Llega una pausa, otra más, en una gran trayectoria que se ha caminado a través de los años. Y esta breve pausa viene acompañada de la mano, de un espectáculo a proyectarse ante un gran público. Durante dos largos meses, labramos el terreno para la siembra. Ahora, esculpimos hermosas figuras de bailarines y artistas de la palabra hablada en el escenario. Forjamos con el sacrificio de todos, pero más aún, con la ilusión inagotable de unos pequeños. Ese mundo de alegría y posibilidades, que en sus seres nunca tendrá pausa. Y que siempre está dispuesto a crear, porque nada pierden al hacerlo. Por eso juegan, por eso ríen, por eso gritan, por eso cantan. Y con mucha fuerza exigen que su mundo, no sea uno de pena, sino que sea transformado en taller de luz y color. Eso hizo esta juventud, porque desean un buen mañana, pero lo desean comenzar a vivir hoy, con nosotros. Y por eso creemos, pero lo hacemos sabiendo que ellos, permanecerán latentes hasta una próxima ocasión. En la que, como aquel flautista, toquemos las notas. Entonces, todos se congregarán, a divertirnos otra vez. Talleres, talleres, una gran familia. Cuando Dios hizo el mundo, Él pensó en todo lo que creer. En el agua, los campos, los bañes, que se cubren con la luna y el sol. En las aves, las sierras y plantas, en los peces, la arena y el mar. Lo que corren por nuestra sangre, es la vida, es la vida. Y tú, estás, en su planeta lleno de paz. Y tú, estás, en su planeta lleno de paz. Vamos a encontrar, vamos a encontrar, a los humanos vamos a enseñar. Amor y unidad, debe prevalecer, y a tu planeta debes proteger. Y tú, estás, en su planeta lleno de paz. Vivir, miles de paz. Miles de especies, pueden vivir, aunque estén lejos de tu país. Vivir, a ti, es lo que Dios hoy quiere para ti. Solo busca yo en tu corazón, en su planeta interior, vivir en su planeta hay que vivir.